Pueblo negro de cabeza a los pies, coge tus fotos y empezar a correr Eres un rocker, eres un rocker Eres un rock rocker y no darás tu brazo a torcer Las manos sucias de trabajar, tu pelo colocado para no defraudar Eres un rocker, eres un rocker Eres un rock rocker, sabes lo que tienes que hacer Y ves a esos niños modernos que tratan de ser como tú No sabes si creer o llorar, así es la vida en la gran ciudad Y cuando salgas de trabajar, a tu vida negro irás a volar Eres un rocker, eres un rocker Eres un rock rocker, ya sabes lo que tienes que hacer Pueblo negro de cabeza a los pies, coge tus fotos y empezar a correr Eres un rocker, eres un rock rocker Eres un rock rocker y no darás tu brazo a torcer Las manos sucias de trabajar, tu pelo colocado para no defraudar Eres un rock rocker, eres un rock rocker Eres un rock rock rocker y no darás tu brazo a torcer Y ves a esos niños modernos que tratan de ser como tú No sabes si creer o llorar, así es la vida en la gran ciudad Y cuando salgas de trabajar, a tu vida negro irás a volar Eres un rock rock rocker, eres un rock rock rocker Eres un rock 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 que ya sabes lo que tienes que hacer Y cuando escuches esta canción, tira al infierno con designación Sabes que ha habido demasiadas muertes en el panteón del rock 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 Y ya sabes lo que va a pasar Eres un burrocker, eres un burrocker Eres un burrocker, eres un croco, querido alas tudazo concer Eres un burrocker, eres un burrocker Gracias por ver el video.